Pero tengo un dolor tan grande, mira yo, que ese hombre es un hombre bueno. Pero el mundo es así. La soja se parte por los mofillos. De ahora para adelante tengo dos niñas de 13 años. De ahora para adelante la voy a armar yo. Atentamente yo a Elizabeth Luna. La voy a armar para que cualquier tiguerito que se me le pase, que la fusible. Porque él respetaba a todos los niños. Y respetaba a todo el mundo. Y yo con mis hijas voy a Tendestea. Nosotros tenemos una velación hoy, hasta mañana, hasta nueve días. Cambita está de luto. Si quieren pueden ir a Lucinda para que lo vean también. En el barrio Lucinda de aquel lado. Si quieren por abajo allá. Y vive a Dios.